Hola, hola cazadores El día de hoy volvemos con nuestra sección Mejores memes del caza Donde como saben, pues seleccionamos Los memes más ácidos Más vulgares Más enteógenos Más norteños Y vamonos De una con nuestra selección Ok Cuando la policía se quiere llevar A mi mejor dealer, maldición, manda Empezamos tristes Este meme me llega Ya que Apenas Pues torcieron a mi dealer Entonces Pues ando erizo Desde hace un ratito Bueno No sé, no he querido buscar nuevos dealers Tenía material Para un ratillo Pero bueno Como no estuve ahí Para echarle la mano Vale, vamos allá Ok Vale Ok Tenemos que Los pitufos son OGs Ok El outfit De papá pitufo Ok Es bastante Bastante caro Ok Bien ahí Nunca Lo pensé así Em Los pitufos saben vestir En especial Este wey Ok Vale un clásico Tenemos aquí ¿Cómo era? Mientras Yo tenga cara Tú siempre tendrás Donde sentarte Ok Vale vamos allá Es verdad Es verdad banda Ok Ok Un tijerazo Vale Que rico Ok Pasado de verga Digamos este A la yugo banda Con este Memingo Ay vale verga Vamos allá Ok Nidia la habló Y él no la buscó Pero los dos se morían Por tener un suru toniado Va chale banda Mi sueño frustrado ¿No? Ah no ma Un toniado Vamos allá Vamos rápidos Ok Necrófilos Pansexuales Pan de muerto Ok Vale Esto es confuso Banda Vamos allá Espero que nos hayan Extrañado Banda Y a la vez También Una disculpa Por Tardar En Subir Video Pero bueno Vamos allá Entremos en materia Ok ¿Qué es eso? A ver Vamos a hacerle un zoom La verdad No veo bien Es una torta Es un pescado Estoy muy ciego Banda Creo que También Ok Está pasando un bochito Por ahí Ahorita Ando Medio torpe Fume un poco Vamos allá Ok Es bastante chido Yo tengo Un conejo Que Vaya que llama La atención Cuando Cuando lo saco Cuando lo tengo Entre mis brazos Todos se quedan Viendo a mi conejo Entonces Puedo entender A este sujeto Vamos allá Ok Vale Banda Facts Entramos A los facts Vámonos rápido Antes de que nos cancelen Ok Llegó la hora Hot Y ese gara Si sabe Lo que es Un buen Ham Vaya eh Está muy bien editado Este meme Que chido Disfrútenlo Banda Vamos allá Amores amor Respe Vale Banda Los dejo Que lo Dijieran Mientras le doy Un traguito De vaso De vaso A mi agua Vale Vamos allá Eh Bueno Puedo decir que Tiene razón Este meme O sea Si no Vámonos Vámonos Ok Eh Mujeres al ver A su ex Me da asco Solo duelo Los vatos Estás tan hermosa Como el día En que te fuiste Ok Banda Ah Fuck Eso dolió Banda Eso dolió ¿Quién seleccionó Esto? Apenas Apenas Me sucedió Que Pues Digo No lo esperaba Pero me encontré Con una De mis ex Novias Que Que Bueno La verdad Es una historia Para después Pero Pues si Aplica Así somos Los vatos Ya saben Vamos allá Like Si quieren saber Que pasó O bueno ¿No? 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 Vale Vale La IA Hizo su Chamba Bastante Bastante Este Fiel A La original Vale Vamos allá Tu perro Cuando está triste Ok Lomito 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 lover Y Ah No Más ¿Qué pasó Puta? Ay No Vale Vale Vamos allá Nuestro meme De gatitos Del día Al parecer Vale Te prometo Que Les tocaré Solo un poco Vale ¿Qué esperaban? Vamos allá Ok Necesito uno de esos Maldita sea Está muy chido Eso Ok Bueno Que cagado Encontrarse A alguien así Vale Vaya Meme Post Covid Vale Vamos allá Ok Encajar en la sociedad Ser feliz Qué pedo Banda Ah No mames Jajaja Güey Qué pedo ¿Neta esto es real? No mames Jajaja Jajaja Mmm Vale Está bien hecho Digo Debo decir Que está bien hecho Solo que Wow 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 Con eso Llevar eso Toda la vida Maldición Me quedé Sin palabras Vámonos allá Se busca Gato baboso Mmm No tiene nombre Porque está bien Pendejo Y no responde A ningún Nombre Es un poco Rebelde Pero se hace Querer Y tiene un hogar El malagradecido Ese se perdió En busca De sexo Y olvidó Que está castrado Jajaja Ah no Vaya Vámonos de aquí La verdad Ese no estuvo tan bueno Eh Me dijeron Hable ahora O calle para siempre Y elegí la calle Para siempre Ok Un momento Momento gangsta Del día Es verdad Siempre elijan La calle Banda No tenemos tiempo Para Vámonos allá Mmm Recuerden chicos Cualquier cosa Puede ser arte Excepto Lo que dibujó Bobby Ok Bobby antoja Como los dioses Ok Rico Muy rico Vale Eso está En nuestra sección De Yu-Gi-Oh Que creo que En el video anterior Tuvimos un meme De Yu-Gi Vale Vamos allá Cuando ya sacaste 9 Pero el que te copió Sacó 9.2 Y estás a punto De reclamarle Al profesor No No Príncipe No Príncipe No 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 Vale Es real Nunca me pasó La verdad No me acuerdo Haber pedido Alguna vez Alguna Respuesta Durante un examen Creo que siempre fui Muy honesto Con eso Pero bueno No me pasó Eso de Tampoco pasaba Yo tampoco pasaba Respuesta Bueno de repente A los camaradas Chidos Pero Casi no La verdad es que Yo estaba en lo mío Vale vamos allá Piloto de F1 Se estrella A 320 kilómetros Por hora Ok Neymar Time Fosbolista Lo jalan De la camiseta Chale Banda Es verdad Que pedo No La neta Bueno No lo sé O sea Actúan para hacer tiempo Cuando 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 tienen ventaja En los equipos Y pues se tiran más Y Oh mierda Mi colon Mi colon Y le dieron en No sé En la pierna No Pero Oh mi colon Carajo Y bueno Bueno Tenemos esa percepción Aunque bueno Yo si he recibido Algunas faltas Que si Pues si Duelen Si Está cabrón Vale vamos allá Ok Invocación de Jutsu Maldito seas Kakashi Lo agarró Medio palé Ay no mames Maldito seas Kakashi Creo que Ese es el meme Que hasta ahora Me ha gustado más Vale vamos allá La tarifa Te sale En 30 mil Ok Bien aplicado Vale vamos allá Aunque bueno Ya saben Banda Nada mejor que Si piel con piel Vamos allá Ok Momento de flojera Ok Aplica No digo El Es muy sugerente Esa caja Para hacer Pues otro Otra mesita Digo se sigue Conservando el mueble Vamos allá Palabras que duelen No quiero sentarme En tu cara No Pobre Máser Carajo Yo me sentiría Igual Pondría esa cara De No Por favor Vamos allá Ah Ahorita que me acuerdo Tuvimos un meme De De Bowser Y La princesa ¿Cómo se llama? Pichis ¿No? Algo así Pichis En el video anterior Entonces Ok Volvamos a la materia Así que también te gusta El post-punk Yugoslavo Ok Me pasa Me pasa Bastante Con ¿A quién No le gusta El post-punk Yugoslavo O sea Ah no es cierto Me pasa Luego con Mis bandas Así que Tengo unas bandas Bien chidas Que me gustan Y cuando Les digo Acá A las morritas Si llegan A ser eso Vamos allá Vas a venir O que Si oye Pero yo si quiero Ver la película No quiero llegar Y que estés Encoherada Otra vez Vale banda Soy yo Definitivamente No sé Si a ustedes Les pase Que Les gusta Estar desnudos No tienen Nada de malo Vale Vamos Vamos allá Vale Ok Llegamos A Una Imagen Que me Hace creer En La Humanidad Tenemos Que Pues si El árbol Llegó Primero Y pues Lo respetaron Y Así debiese ser Imagínense Y si da Una vista Chingona No sé La banda Siempre quiere Como que Sus Sus Casas Sean muy Cuadradas Últimamente O bueno Eso percibo Vale Vamos allá Cuando alguien Realmente Te quiere Te busca Ok Y aplica Chale ¿No? Acá Buscándote Los del SAT O Unos ¿Cómo se llama? Unos militares Con tenis Vamos allá Cuando no es Como las fotos Pero ya viajaste Una hora Para verla Ok Pues Hay que aprovechar El viaje ¿No? Entonces Vale No Al chile Todos los cuerpos Pues No todos Pero a mi me Si me he echado Una que otra Ya saben ¿No? Vale Vamos allá Tres Mota Todos los pulmones Mi comando Ok Estaría Aplicar Estaría chido Aplicárselas ¿No? Todos mis pulmones Comando No puedes llevarme Bitch Vamos allá Ok Abres 20 pestañas Chrome Estoy lleno Vale Que rico Se ve Ese gesto Vamos allá Ok Ok Recolina La desea Ok Es un meme De Estados Unidos Al parecer Balacera Y Ok Aniquilan A todos Incluyendo A la maestra Ok Amigo Esta es tu oportunidad No vas a tener Otra oportunidad Entonces Trépate Yo lo haría Está calientita Todavía Ok Morirás Si yaculas Más allá De tu límite No me importa Solo sigue Oye Es un gran día Para morir Si eh Yo podría Morir De un orgasmo Sería como Pues Que mejor Morir Con un orgasmo Así Y mueres Ok Bueno Regresemos Será una batalla De sexo La que reciba Más sueño De ti Va a ser La ganadora Ok Yo quiero Vivir Ese sueño Momento rico Y momento triste A la vez Ok Estamos metiendo Mucho meme De animados Ok De gentais Ricolinos Eh O hechis No También es un género Medio pervertido Ok Un polinizador Visita el jardín De mi casa Yo Si no Es muy grato Ver Bueno Por decir En mi casa Caen Muchos colibrís Y Mariposas Ah Últimamente Ha estado cayendo Abejitas Y si Al chile Si me pongo Así Ok Este meme Aplica Espero que Donde quiera Que Estén Eh De repente Les caigan Este tipo De Animalitos Siempre Es grato Verlos Espero que Se emocionen Como yo lo hago Cuando veo Uno de estos Bichitos Vámonos allá ¿Qué pedo? Eh Me acerco Ok Ok Esto me trae Muchos recuerdos ¿Verdad? Ok Jeje Pues ya saben ¿No? Bueno Deben saber Que yo vivo A ras De Carretera Y pues Aquí es un pueblito En el que Pues no sé Es un pueblito Entonces Siempre De repente Hay movimiento No sabemos Cuando Pueda pasar Que hay Un ruido Supongo Que la gente Pues Está Fiesta No 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 porque sea Domingo A las 12 48 De la De la noche No veo Por qué no Andar Festejando Si Mañana Pues no sé No tienes Un compromiso O tienes compromiso Pero aún así Estás festejando Vamos allá Regresemos Y tenemos Les decía Que me recordaba Aquí En mi escuela Con mi grupo De amigos Igual En la Bueno Fuemos en la secundaria Nos dibujábamos Pitos En todos lados Pero esto Está Está muy cabrón O al menos El que lo hizo Fue un artista Qué pedo Está bien chida Ok Creo que este Va en los rankings Para mí El mejor Meme del día Ok Pero por qué Me vas a llevar Ese kilo De la mochila Es consumo Personal No puedes Hacerlo Banda Ah no Es pinche morro Atascado ¿No? ¿Quién carga A kilos? O bueno Pero quiero disfrutar El meme Pero ¿Cómo se llama? ¿Qué les iba a decir? Pues sería Muy mala suerte Que te tuerzan De regreso Del punto Cuando vas Pues acá Medio atascadón Vamos allá Nunca me ha pasado Pero bueno Vamos allá Yo quería de vaca Pero bueno Ya que ¿Qué dice? Hecho con leche 100% Fresca De ganaderos Locales Uy Uy Me salí Chale Perdió Perdió El protagonista Maldéame Vale Vamos allá Bueno Sigamos Sigamos allá Busco regalo Para mi esposo No gorras Ok Vale 2500 La hora Un excelente detalle Para el rey del hogar Vale Vale Está bien Teóricamente Pues Podría ser un regalo ¿No? Vale Creo que No cerramos Tan fuerte Pero bueno Creo que Ya es el último Si Ya es el último Domingo Espero que Les haya gustado Que Pues Nos hayan extrañado De alguna forma Y Pues Espero volver Con un video Pronto Bye Adiós Gracias.